bienvenidos al taller del crazy te ha pasado que tienes una computadora de escritorio como éstas y de repente la estabas usando perfectamente y al día siguiente o a las horas siguientes la quieres volver a encender y ya no manda señal al monitor y se escuchan ruidos extraños en la mayoría de ocasiones te ha pasado que tienes una computadora de escritorio y la desconectas para moverla de lugar ya sea porque te mudaste de casa o porque la cambiaste de cuarto en cuarto en la misma casa la vuelves a reconectar y nuevamente al encenderla ya no funciona puede que haga ruidos extraños y lo primero no manda señal al monitor a pesar de la que la computadora está completamente encendida te ha pasado que tienes una computadora de escritorio y al querer moverla se te cae al piso o se te golpea un poco y luego la quieres volver a encender y nuevamente ya no funciona a pesar de que funcionaba perfectamente y tú no te explicas que puede tener y se escuchan ruidos extraños o también no manda señal directamente al monitor tranquilo quizás tú estés en el 90 por ciento de las personas que van a poder solucionar ese problema con este vídeo y de una manera muy muy simple una computadora de escritorio puede variar muchísimo por fuera esta por ejemplo es una mini computadora de escritorio son de las que son reducidas pero unas que son más grandes más gordetas con muchas luces metálicas de plástico es exactamente igual lo único que cambia es el cascarón de afuera pero por dentro todas tienen lo mismo una tarjeta madre memoria ram procesador disco duro cables y demás solamente varían por fuera a qué me refiero lo que pasa es que tenemos que desarmar entre comillas nuestra computadora para llegar a la tarjeta madre está por ejemplo es de las que tienes que primero retirar esta tapadera aquí frontal y después jalas de la parte de atrás se sale el carril y botamos esta placa está este metal pues y aquí nos damos cuenta que ya estamos llegando a la placa principal está por ejemplo se tiene que levantar así se escucha un clic y ya podemos acceder a la tarjeta principal donde está el procesador la memoria ram la tarjeta de vídeo y demás entonces aquí yo no te puedo ayudar mucho sino que tú tienes que tener el intelecto propio para poder desmontar hasta este punto tu computadora algunas como les digo tienen tornillos aquí aquí y aquí y solamente ocupas deslizar la tapadera hay unas que tienen como una palanca aquí tienes que jalarla y luego jalarla hacia afuera o sea las formas de desmontar un cpu una computadora de escritorio pueden variar mucho pero en teoría todas son exactamente iguales una vez que llegamos a este punto una vez en este punto voy a encender esta computadora para que vean la falla a la que se refiere les voy a platicar el cliente me la trajo y me dijo algo que yo ya les había mencionado al principio mira te traigo esta computadora porque yo la dejé de usar por un tiempo la quise reconectar y ya no funcionó esas fueron las palabras del cliente entonces al encender esta computadora vamos a encenderla porque para hacer este procedimiento tiene que estar conectada tanto como la luz con el mouse el teclado y lógicamente el monitor la enciendo y se escucha ese ruido extraño lo escuchan y entonces me enfoco aquí en el monitor y no manda señal pero el monitor está encendido se dan cuenta como el de este funcionamiento está parpadeando eso significa que este monitor está en espera a que le llegue la señal del cpu pero ésta no llega entonces se queda con la pantalla negra no entonces aquí lo que podemos hacer es apagarla dejando presionado el botón de encendido hasta que se apague volvemos a encenderla y vemos que la falla permanece nuevamente se escucha ese ruido tenebroso y no le llega señal al monitor entonces en este punto de que nuevamente dejo presionado el botón de encendido para que se apague entonces en este punto pues lo primero que hacemos es desconectar la completamente y llevarla con un técnico como yo a que la repare pero espera porque puede que tú seas entre el 90 por ciento de las personas que van a poder reparar su computadora de escritorio simplemente con ver este vídeo la falla más común que tiene una computadora de escritorio del porque no manda señal al monitor y se escuchan esos ruidos extraños o también puede que no se escuchen los ruidos solamente que enciende y tú sabes que está encendida porque ves que el led de funcionamiento está prendido pero aún así no manda señal al monitor es la memoria ram esta memoria ram está enorme son las memorias rams normales las que son convencionales que puede ser ddr1 ddr2 ddr3 o ddr4 o puede que tu computador escritorio sea de las más modernas y ya tengan memoria ram más chiquita de las que son como laptop pero es igual son memorias ram y éstas se pueden ensuciar se pueden este con un golpe botar y demás aquí la única solución es sacar esta memoria ram y verificarla por ejemplo aquí vemos palancas que son para que se bote la memoria ram hacia arriba y vemos que esta computadora en cuestión puede manejar dos memorias rams pero solamente tiene una esto aplica también a una computadora como la tuya puede que la tuya tenga más tarjetas de memoria ram simplemente tienes que sacarlas todas ok entonces aquí presionamos este botón y se dan cuenta cómo la memoria ram se votó aquí la voy a sostener y nos vamos a dar cuenta que esta es una memoria ram pc 3 significa que es una ddr3 aquí nos damos cuenta que las memorias rams tienen cientos de plaquitas de cobre tanto como por el frente y por atrás estas con el tiempo se pueden empañar se pueden poner sucias porque porque es algo lógico es algo es algo que es electrónico y le puede pasar eso sobre todo si vives en entre mucha humedad se pueden empañar aquí yo les aconsejo que limpien estas tarjetitas con un trapito completamente seco o que le pasen un borrador de escuela pero estás loco un borrador de escuela así como si estuvieras borrando una escritura con lápiz pasar el borrador a todos los pines de cobre que tiene tu tarjeta de memoria ram y el borrador te va a quitar toda la tierra que pueda tener pegada suciedad y demás 100% efectivo yo no lo voy a hacer aquí porque estoy grabando con una mano y con la otra estoy moviendo la computadora simplemente háganlo funciona perfectamente esto yo lo aconsejo si la tarjeta ram está muy sucia y tú a simple vista te das cuenta cuando lo está está por ejemplo no está sucia digamos que está como en un 85 por ciento perfecta así es que no le voy a hacer eso del borrador la solución es tan simple como esto tener una brocha como estas que se usan para pintar que podemos conseguir hasta por 10 o 20 pesos en una ferretería y qué voy a hacer con esto simplemente le vamos a pasar por donde estaba la memoria ram y le vamos a empezar a hacer así como si estuviéramos pintando la computadora lógicamente la brocha tiene que estar completamente seca tenemos que darnos cuenta que las cerdas de la brocha entren al carril donde estaba la memoria ram esto va a ser que toda la humedad que toda la tierra el polvo o cualquier objeto extraño que estuviera atorado que estuviera interfiriendo con que la memoria ram esté perfectamente insertada se va a quitar lo podemos hacer por 30 segundos por un minuto yo lo hago tal cual como lo vieron en el vídeo por algunos 30 segundos para que quede relucientes se dan cuenta que el 2 relucientas se puede ver diferente este a este porque éste ya está completamente limpio ok ahora lo único que tenemos que hacer es volver a montar nuestra memoria ram nos tenemos que dar cuenta que el socket tiene esta línea y tiene que coincidir con la memoria ram si la quieres meter al revés ésta no va a entrar y si las forzas puedes dañar tu memoria ram o tu computadora estate muy atento a eso aquí simplemente la colocamos es muy simple tiene sus propios carriles ahí está ahora tenemos que empujarla con fuerza con dos dedos así miren hasta que truene se tiene que escuchar dos clics este y este una vez hecho esto vamos a la magia vamos a encenderla y se dan cuenta que ya no tiene esa falla esta computadora estaba entre el 90% de las computadoras que tienen esta falla y que se corrigen como vieron esta computadora estaba en ese porcentaje y fue tan simple repararla como limpiar la memoria ram y limpiar el orificio donde va la memoria ram ahora ya para finalizar este vídeo si estás en 13 10 por ciento que a pesar de que existe todo esto la computadora sigue sin mandar señal al al monitor a pesar de la que la computadora está encendida porque el led está encendido aquí pueden ser dos cosas solamente la primera es que la memoria ram no es que esté sucia sino que ya no funciona y entonces por más que la limpies la saques y la metas no va a funcionar porque la ram ya no sirve y ocupas cambiarla por otra como pudieron ver al desmontarla te dice qué tipo de memoria ram es pc 1 pc 2 pc 3 o pc 4 entonces cuando tú la compres tiene que ser exactamente la misma porque puede variar el diseño si le metes una pc 2 a una computadora que ocupa una pc 3 no te sirve porque ni siquiera va a entrar son diferentes tienes que estar atento en eso y la segunda falla puede que sea una falla interna catastrófica como que el procesador ya no sirva que la placa principal esté quemada que tenga algún condensador dañado que la tarjeta de vídeo ya no sirva pero bueno eso ya es muy muy remoto si tú estás entre ese 10 por ciento por favor déjame tus dudas en los comentarios y quizás yo te pueda auxiliar y haga otro tutorial para que tú intentes reparar esta falla pero créanme que el 90% de las computadoras que me traen y que hacen estos ruidos y que no mandan señal es por la memoria ram sin más amigos me despido si tienen alguna duda como les dije déjenme en los comentarios si quieren algún tutorial en particular que no haya hecho en este canal pues también déjenme en los comentarios como siempre les digo suscríbanse al canal compartan los vídeos es lo único que yo pido porque todos mis links de descarga y tutoriales son completamente gratuitos lo único que quiero es que estos tutoriales lleguen a más gente para también así crecer más y puedes mejorar mi contenido sin más me despido por el momento